Vamos a utilizar un cortador M1000 de compresión de 6 milímetros, marca CNS700 y dos hojas de MDF Para este proyecto utilizaremos nuestro router Custom CNC modelo H12500V y sujetaremos nuestro material con la mesa de succión que nos facilitará bastante el proceso de corte La primera plancha de MDF tendrá la tapa superior y la base de nuestro escritorio así como los laterales, el soporte de en medio y la tapa trasera M1000 dentro de la mesa K neto A2 Ibiza C NOTICS EXPREME LA NOVER En la segunda plancha de MDF cortaremos dos huevos de patas que posteriormente uniremos para fabricar patas más gruesas Cortaremos los soportes que van de lado a lado del escritorio Cabe destacar que en ambas planchas tendremos un sobrante de material que no es posible optimizar debido a las medidas que nuestro escritorio tiene Una vez hechos nuestros cortes procederemos a unir los dos pares de patas para nuestro escritorio Para esto utilizaremos unos taquetes de madera que nos permitirán unir con precisión las dos patas También utilizaremos pegamento blanco para madera y unas prensas tipo sargento para mantener presionadas nuestras dos patas Este proceso lo repetiremos con ambos pares Mientras el pegamento seca procederemos a ensamblar el cuerpo del escritorio Para ello se requiere una pistola de clavos y pegamento blanco Colocaremos solamente los laterales, la base, el soporte del centro y la tapa trasera La tapa superior la pondremos hasta el final Una vez que ya tenemos las patas y el cuerpo del escritorio es momento de ensamblar las dos partes El primer paso es unir las dos patas Para ello vamos a utilizar los tres soportes largos que le dan firmeza al escritorio y los vamos a ensamblar cada uno en su encastre Este encastre entra a presión por lo que no utilizaremos pegamento, solamente clavos El segundo paso es montar el cuerpo de nuestro escritorio Tiene que quedar al ras de la parte trasera de nuestras patas Una vez montado sujetaremos el cuerpo con clavos a los soportes y posteriormente vamos a montar nuestra tapa superior para terminar de cerrar nuestro mueble Una vez ensamblado el mueble procederemos a darle acabados de pintura El primer paso es cubrir todo nuestro escritorio de una base llamada primer gris de piroxilina Esta base nos ayudará a que el MDF no absorba la pintura y que el acabado sea liso Este proceso lleva varias capas para señalar bien el MDF y entre cada capa se recomienda lijar para dejar la superficie suave Una vez que nuestro escritorio ya tiene la capa de primer procederemos a pintarlo con pintura acrílica blanca la cual tiene un catalizador para que seque más rápido Se aplica mitad de pintura por mitad de catalizador y luego esta mezcla se diluye en thinner para ser aplicado con pistola y así aligerar el espesor de la pintura Para este proceso de pintura también se requieren varias capas con un lijado muy ligero entre ellas para eliminar polvo o grisado que quede entre cada capa de pintura Y después de este proceso terminamos con un escritorio nórdico con excelentes acabados listo para usarse en casa u oficina Espero que la explicación te sea útil y puedas replicar este escritorio tú mismo con tu router CNC Síguenos para más tutoriales, tips y diseños gratis Hasta la próxima